La primera victoria de la temporada Después de haber empezado mal frente a la Real Sociedad con derrota Empate en la segunda, a la tercera tenía que ser la vencida Sí, creo que otra vez con merecimiento Creo que por encima del resultado del trabajo Creo que el equipo está trabajando para conseguir más puntos de los que llevamos Y afortunadamente hoy en otro buen partido Diferente del que hemos vivido otras semanas Que habla también bien del trabajo y de la actitud y la preposición de la gente Pues hemos conseguido un meritorio triunfo Hoy la lectura del partido, sobre todo a partir de peones por delante Tenía que ser ante un equipo que exponía y sufrían transiciones Hacernos fuertes por dentro Han tenido un tramo del partido en la primera parte En el que han generado dos situaciones de finalización Y el resto del partido creo que por comportamiento y por merecimiento Hemos estado mucho más cerca de nosotros de marcar ese segundo gol que yo de empatar Una segunda parte en la que hemos tenido cuatro o cinco ocasiones muy claras Para que el resultado hubiese sido otro Pero afortunadamente hemos trabajado y prácticamente no hemos tenido acercamientos peligrosos de ello a área Con lo cual ahora vuelvo a repetir de la solvencia defensiva La segunda portería cero que encadenamos Y eso es la base para construir un buen equipo y en ello estamos Era importante después de adelantarse en el marcador poder hacer valer esa ventaja Lo que decías, quitando ese tramo final de la primera parte donde han tenido dos situaciones claras El equipo ha tenido el control del partido durante la gran parte de él Yo creo que sí, incluso el último tercio de partido hemos terminado jugando en campo de ello Y acumulando hasta tres o cuatro ocasiones claras para ese 0-2 que por otra parte creo que lo merecía En cualquier caso, vuelvo a repetir, me quedo con el trabajo del equipo Y afortunadamente en este caso este deporte nos devuelve yo creo todo ese esfuerzo que estábamos poniendo Y todo ese trabajo que estábamos poniendo en forma de tres puntos Con lo cual se agradece Otra cosa importante, hay mucha distancia de él a Lezama en este caso Y ha estado la afición apoyada Sí, eso hay que destacarlo hoy Es un desplazamiento muy largo Ayer nos metimos 10 horas en autobús Ellos ahora han metido 7 u 8 horas en coche Con la dificultad que tiene además Y hasta 20 o 30 aficionados con una actitud brutal Y animan incluso más que el rival en el tramo final del partido Así que gracias por la confianza, gracias por el apoyo, gracias por el esfuerzo Y en este caso también contento porque ellos se van con el sabor dulce de ver al equipo ganar fuera De ganar en esta categoría y en un campo tan bonito y tan exigente como este Había igual dudas de cómo iniciar esta competición Una primera federación muy exigente Se ponía un poquito negro tras el primer partido Porque no ves que llegan los puntos Pero 4 de 9 no sé qué balance haces de esa puntuación Hay que seguir Y esto cada semana en el mundo Esta categoría es súper exigente Se decide por pequeños detalles Yo creo que hoy, sobre todo me quedo con la lectura de un positivo partido que hemos hecho Son 4 puntos Pero empieza otra historia, otra semana diferente Y disfrutaremos esta luna Irún empezaremos a pensar en Irún Jugamos en casa Y bueno, vamos a tratar de darle la primera alegría a la afición en casa Contento con el trabajo y a seguir porque creo que estamos en la línea De equipo sólido que queremos conseguir Para a partir de ahí empezar a crecer Sabiendo que la categoría va a ser muy dispara en resultados Y muy justa en resultados Hablando de valoraciones, Fernando ¿Cómo de importante han sido los jugadores que han entrado desde el banquillo? Yo creo que es algo determinante Hoy la gente que ha salido del banquillo no le daba el nivel No han dado respiro Creo que la incorporación de Hortu con Capó que ya tenía amarilla Con Fran que estaba ya hoy Después del esfuerzo físico importante que había hecho en la primera parte Cansado y aparecía menos en juego Pues Cris, aparte de darnos calidad, no ha dado pierna Hortu igual Con el hándicap de la amarilla que tenía Capó Que hemos valorado no quedarnos con uno menos Pensando que podía haber disputa Y luego Cristian no ha dado muchísimo trabajo arriba Y al final Luque no ha dado pierna cuando a Sobero le faltaba Y Fuerte ha salido para cerrar el partido Para darnos esa solvencia, esa tranquilidad Y esa veteranía que desde dentro está importante para tener tranquilidad en el último momento Así que contento porque la gente del banquillo ha aportado Y contento también porque ya no solamente aportan Sino que la actitud de la semana está siendo positiva Y hay que reforzar eso Y como digo, empezar a trabajar Y que peleen la oportunidad de caer al siguiente partido Que es el DIRU